Cambiando de tema, la ciudad de Pasadena vivió hoy momentos de gran tensión durante el debate del Consejo Municipal de esta ciudad sobre el aumento del salario mínimo. La histórica votación se produjo luego de varias reuniones sobre el tema. Alejandra Vázquez tiene más detalles. Después de un intenso año de campañas por parte de activistas y cinco audiencias públicas, trabajadores de Pasadena y miembros del ayuntamiento se reunieron para finalmente decidirse aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora es la mejor opción. Hice un estudio y en ese estudio indicaba que tenías que hacer 33 dólares la hora para poder vivir recientemente una familia de cuatro. Ahora imagínate, hay gente que vive en un apartamento de una recámara y viven dos, tres familias porque no pueden pagar. Simpatizantes de esta orden dicen no estar pidiendo una limosna. Lo que piden es lo justo para una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Su colegio es muy importante para mí, que ella llegue a ser una profesionista para que no ande como yo. A pesar de que la madre de Amy trabaja dos turnos, dice no es suficiente y al contrario se sacrifica tiempo con su familia. Para que la vea más y para que tenga más tiempo con ella. Michael Upsworth ha sido dueño de un restaurante en la ciudad de Pasadena por más de 40 años y emplea a más de 30 trabajadores. Dice entender la importancia de un incremento en el salario mínimo, pero pide se lleve a cabo de una forma cautelosa, ya que hace poco se aumentó el salario mínimo a 10 dólares y los negocios aún se recuperan de una dura recesión. Tuvimos que incrementar nuestros precios y estamos recortando las horas de los trabajadores, lo cual no ayuda a nadie y simplemente no hay suficiente dinero. A diferencia del resto de ciudades y del condado de Los Ángeles que han aprobado el aumento de salario, el incremento en Pasadena se llevaría a cabo en tres incrementos hasta llegar a los 15 dólares en julio del 2020. Además del aumento de salario y días de enfermedad pagados, trabajadores y activistas exigen que haya mecanismos que reenforcen esa nueva ordenanza y se proteja a los trabajadores contra el robo de salarios. Ese es todo mi reporte, yo soy Alejandra Vásquez, regresamos con ustedes.